hola hola queridos amigos como están un gusto saludarles espero que estén muy bien cumpliendo sus funciones establecidas o a su vez necesiten adquirir ciertos conocimientos respecto a la presentación del guardia de seguridad o agentes de seguridad si bien es cierto que muchas personas quieren cumplir y quieren seguir todos estos parámetros quieren ser parte de ciertas instituciones quieren trabajar como guardias de seguridad tienen amor a esta profesión y prácticamente quieren dedicarse y desempeñar dichas funciones respecto a la seguridad si para esto deben cumplir ciertas normas y ciertos requisitos y deben cumplirlos de una forma establecida dentro de las empresas de seguridad por lo general y en su gran mayoría por experiencia las empresas de seguridad se manejan de una sola forma y tienen estándares establecidos casi al mismo nivel de las demás por lo tanto como gerente de seguridad tengo el conocimiento cómo operan las empresas de seguridad para que ustedes tengan claro y definido la presentación del guardia de seguridad esto aplica netamente para el ecuador por lo tanto ustedes están teniendo información clara concisa y precisa actualizada al año 2023 estamos al tanto de las normas establecidas y gentes de las entidades empezamos el guardia de seguridad debe tener un uniforme limpio y planchado si si utilizan camisa blanca deberá estar planchada y deberá estar la parte de su cuello totalmente limpia si utilizan corbata debe estar sujeta bien presentada sí y debe tener su característica su presentación ordinaria conforme al uniforme establecido por la empresa de seguridad las botas deben estar totalmente limpias si deben estar lustradas si por lo general se recomienda que el guardia de seguridad tenga una franelita si este es un tip que yo les puedo dar estas son las medias que utilizan las chicas si medias nylon ustedes pueden tener un pedacito de media nylon y pueden limpiar toda la superficie de la bota esto es muy elemental con esto ustedes no pueden andar a traer una franela esto es muy elemental porque se adhiere y da un brillo totalmente excelente en las botas de cuero esto es como tips de seguridad para el personal que desempeña dichas labores los cordones deben estar dentro de las botas las no se olviden queridos amigos porque muchos guardias de seguridad que yo he mirado los cordones salidos los cordones al menos si es que son blancos prácticamente son más relucientes y por ende son más atractivos son más llamativos por el cual hay que tener mucho cuidado y deben tener su cierto cuidado si en el momento de limpiar las botas los cordones no deben no debe teñirse con la bacerola o no deben mancharse si deben estar totalmente blancos y deben estar sujetos y bien amarrados las puntas deben estar metidas dentro de la bota si dentro de la bota no deben estar perdones sobresalidos deben estar dentro de la bota si entonces mucho cuidado con eso porque eso es presentación personal y por ende ustedes están reflejando la imagen de la entidad o empresa de seguridad de las cuales ustedes representan perfecto el uso de las ligas el uso de las ligas es muy fundamental aquí tenemos dos cosas la primera la primera es de que las ligas nos permiten sujetar el pantalón y evitar que el pantalón se sobresalga fuera de la bota sí entonces por normativa depende la institución donde ustedes trabajen por normativa si la institución o la empresa de seguridad exige de que el pantalón debe ir dentro de las botas perfecto para esto hay su procedimiento y su proceso si primeramente el pantalón va a lo largo de la pierna hacemos un pequeño doblez lo pegamos a la pierna y a continuación sujetamos con la liga sellamos inmediatamente ponemos la bota si después amarramos y todo queda totalmente uniforme establecido dentro de la pierna dentro de la bota con los cordones sujetos y los cordones dentro de la bota si entonces esto es muy fundamental por otra parte la segunda las ligas tienden a traer consecuencias a largo plazo hay que tener mucho cuidado para el personal que trabaja como guardias de seguridad esto por experiencia que se ha tenido con otras personas que llevan años trabajando en esta en esta materia de seguridad prácticamente desempeñando dichas funciones esto les ha traído muchas consecuencias como varis sí y también les ha cortado la circulación de las piernas porque esto les da muchos calambres cuando ustedes utilizan las ligas de una forma muy excesiva y muy apretada si eso permite que no haya una buena circulación de la sangre y por ende van a empezar a tener dolor le va a dar comezón sí y por ende también van a sufrir calambres tensiones de la pierna y el pie del talón entonces hay que tener mucho cuidado para el personal de guardias de seguridad y evitar en todo momento que esto suceda y acontezca así hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado con esto por otro lado esa sería la otra parte que prácticamente ustedes deberían conocer en respecto a las ligas y el uso de ellas toda esta información queridos amigos les comparto de una forma técnica no empírica más bien actualizada acorde a las normas procedimientos establecidos en las entidades financieras bancarias puestos públicos puestos privados si esto les va a ayudar mucho para que ustedes puedan desempeñar muy bien sus funciones como guardias de seguridad y puedan tener con experiencia con el conocimiento y la experticia de la rama de seguridad si se les imparte estos conocimientos que son aplicativos a cualquier empresa a nivel nacional aquí en el ecuador esto sería por hoy si quieres conocer la segunda parte de este vídeo prácticamente estamos dispuestos a realizarlo síguenos en el próximo vídeo suscríbete al comunidad emprendedora comunidad emprendedora no te olvides y vamos a seguir detallando todos estos procesos y procedimientos de seguridad aplicativos aquí en el ecuador muchas gracias que estaremos informando y dándoles siempre un valor agregado a ustedes y recuerda donde nace la confianza muere la seguridad no te olvides muchos saludos y hasta un próximo vídeo saludos cordiales